El auditorio de HRN, esto es una... En el Loarque, los vecinos nos han enviado estos mensajes y estos videos que en Loarque constantemente están asaltando. Ya va a aparecer el hombre, ya va a aparecer el sujeto que asalta. Ya está terminando el video ahí. No, vamos a ponerlo de... Ahí está. Él, este... Ahí le está quitando todo el dinero. Y la pistola debe ser de mentira. Aquí es... No, no, no. Aquí uno de los vecinos de la colonia de Loarque me los envió. Dice, por favor, envío estos videos de asalto en la colonia... Voy a leer el mensaje, permítame. Envío este mensaje en la colonia de Loarque a través de la tarde. Lo que queremos es que la policía actúe porque se les ha llamado y no responden. La policía... Los vecinos de Loarque le están llamando a la policía para que les ayude y la policía no responde. Parte de los asaltos en la pulpería también están asaltando en la calle. Ayúdeme con esto. Este video corresponde a la bodeguita en una de las calles antes de llegar al puente nuevo. Este... Vamos a presentar este primer video. Y el siguiente, el que está ya a la par, ya lo vamos a describir para HRN, Neri, para que me ayude a usar ahí. Sí. El segundo, se trata de... Cerca de la iglesia católica, se llama Pulpería Memo. Y ahí nos envía el vecino de Loarque. Y de nuevo, le han hecho el llamado a la policía y no les responde. Los vecinos de colonia de Loarque están desesperados porque andan asaltando en pulperías, en mercaditos y hasta en la calle a plena luz del día. Y son gente que anda armada, Cristian, porque en el anterior video pudimos observar que el tipo andaba una pistola con la mano izquierda, quitaba todas las pertenencias. Y es que la gente sabe también que si pone resistencia, estos son desalmados y le puede hacer un disparo. Sí, golpea. Bueno, fíjese que yo hablaba con alguien experto en temas de seguridad y me mencionaba que ahorita, como está el tema de Juan Orlando, ahora lo del incremento de la factura y otros temas que han sido objeto de desplazamiento, de temas de seguridad, me ha dicho que ha incrementado horriblemente los incidentes violentos, la criminalidad y también los asaltos comunes. Porque esto no es que no se daba, pero ya no era tan común el robo de celulares. No, es que hay inflación en la calle, hay falta de dinero. Sí, el robo de celulares, se recuerda que también se aplicó una ley por parte de estas empresas telefónicas de que si a usted le robaban el celular no se puede activar supuestamente en ningún centro técnico, ¿verdad? No sabemos si es igual, pero sí nos han dicho de que se han incrementado estos hechos delictivos así que llamamos a la ciudadanía a cuidar sus cosas. No, pero lo que queda también es que la ciudadanía se organice, que no espere que van a ir rápidamente ahí del 911 o que va a ir una patrulla. Organícense, tomen acciones, pero dentro de la prevención y la precaución, ¿verdad? Porque estas son gente que anda armada y es muy peligrosa. ¿Usted considera, Nery, que se debería de tomar justicia por sus propias manos para que el delincuente tenga miedo como lo hacen en los pueblos? No, es peligroso, pero sí organizarse. Vamos a repetir por su importancia de nuevo el llamado a la Policía Nacional. Los vecinos de la Colonia Loar que están desesperados. Son dos videos que nos han hecho llegar esta tarde a través de HRN y TSI porque ya no aguantan los asaltos. Repetimos, el video en donde está el señor, el sujeto, el asaltante con una pistola, camisa naranja, la veo yo, les quita todo el dinero a los que están en la bodeguita. El primer video es la bodeguita en una de las calles antes de llegar al Puente Nuevo y el otro es al lado, cerca de la Iglesia Católica, la pulpería Memo. Según nos han compartido su preocupación los vecinos de la Colonia Loar, que llamada urgente a la Policía Nacional. Ahora vamos a otra denuncia también.